Llevamos 10 años luchando contra la muerte, pidiendo ayuda a varios gobiernos que han visto morir a sus ciudadanos, en su mayoría niños, que han esperado que el sistema reaccione frente a las enfermedades raras, también conocidas como enfermedades de bajo interés económico, con peligro de invalidez o muerte, que afectan a 5 de cada 10.000 personas. El derecho a la vida es demasiado caro, los tratamientos son millonarios. Hace unos meses fue nuestra última pérdida. Algunos senadores enviaron un proyecto de ley e intentaron acelerarlo. La burocracia del sistema chileno impide salvar vidas. El 11 de mayo, el ministro Mañalich presentó un proyecto ante la Comisión de Salud en el Parlamento. Apenas habían personas para debatirlo. Para algunos las enfermedades raras son poco urgentes, para otros la muerte no espera. Si las personas que elegimos democráticamente no son capaces de decidir, demostrémosle que la voz de los ciudadanos sí lo puede, en el primer plebiscito ciudadano online de la historia. Por favor, comparte este video y vota desde el 5 al 11 de septiembre.